Hola, chicas, buenos días, Jethro, buenos días, Adrián. Sí, chicas, los felicito, son los primeros en unirse, hoy les ganaron a sus compañeras. Qué bueno verlos desde muy temprano y que estén ya preparados y dispuestos a la clase del día de hoy. Bueno, vamos a dar tiempo a sus compañeros. ¡Buenos días, Jethro! Hola, hola, Samaria, buenos días. Vamos a darle un minutito de tiempo a sus compañeros para que se terminen de unir con nosotros. ¿Oyeron? Hola, Samaria, buenos días. Hola, Cecilina, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Muy alegre, ¿oíste? Bien. Bueno, chicas, ya vamos a dar inicio. No todos están con nosotros, falta, pero para aprovechar el tiempo vamos a empezar. Este, necesito su cuaderno de lengua maya. Muy bien, Samaria, porque vamos a copiar vocabulario número tres. Ahora solo hay siete palabras, ¿oyeron? Seis, siete. Título, vocabulario número tres. Muy bien, la fecha del día de hoy, Adrián, ¿cuál es la fecha del día de hoy? Muy bien, veinticuatro del siete, del veinte, veinte. ¿Listo, Sebas? Muy bien, Sebas. Hoy hay cuatro chicos y tres chicas. Ah, bueno, cinco. Gracias, Zayni. Recuerden la cámara, ¿oyeron? No había visto a Zayni y a Andrea por la pantalla negra y mi pantalla está negra. Entonces, perdón, chicas, pero no las había visto. Vamos a iniciar. El vocabulario de hoy es de, este, elementos u objetos que nosotros usamos día a día. Díganme un, una herramienta que ahorita es indispensable para las clases. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono, el teléfono, el computador. Entonces, hoy vamos a saber cómo se dice computadora. Y otro elemento muy importante, este, cuando nosotros vamos a comer, y algunos de ustedes ya los veo allí, al igual que yo, estoy dando clases, utilizando ese objeto. ¿Dónde colocamos nuestros alimentos? En la mesa. ¿Mesa? En el plato. También. Vamos a ver cómo se dice mesa. ¿Dónde está sentada Andrea? Andrea, perdón. ¿Dónde ven que está sentada? Una silla. Una silla. También. Este, dentro de dos horas y media, más o menos. ¿Qué clase vamos a ver? ¿Dentro de dos horas y media, aproximado? Lectura. 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 Muy bien, Samaria. ¿Y qué vamos a utilizar? Un libro. Un libro. También vamos a saber cómo se dice libro. Y entre otras palabras, ¿oyeron? Vamos a dar inicio. Y la primera palabra es chatal. Atal. ¿Qué significa mesa? Y se escribe de esta manera. Ah. Recuerden apóstrofe si hay y diéresis también, de lo contrario no voy a dejar colocar nada. Mesa. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces, esta diéresis, perdón, apóstrofe, hace de que no se mencione chatal, sino chatal. ¿Oye? El apóstrofe hace que yo dé un pequeño espacio, chatal, mesa. Pasemos al siguiente. Acat, acat, acat. Qué bonito verlos. Mis, perdón, no me puedes decir desde el primero. Bueno, deja un espacio a Pablo Linde y después te lo doy. Buenos días. Hola, Pablito, buenos días. Y, acat significa silla. Esta palabra acá lleva tanto apóstrofe como diéresis. Bueno, vean muchos tomando su cafecito, otros con los ojos hinchados, porque les tocó madrugar, ¿verdad? Pero ya hoy es viernes y van a poder descansar. Valentina, aún se está estirando. Qué rico, ¿verdad? Pero me alegro, chicos, que estén bien pendientes. Ceci, todavía con sueño, Christopher tomando su cafecito, Nicole con frío, pero qué bueno, chicos, que ustedes estén pendientes de la clase. Oyeron, me encanta verlos así. Por ejemplo, a Samaria y a Israel veo que ya tienen ratitos de estar levantados porque no tienen los ojos hinchados, al igual que Ángela Sofía. Muy bien. Otros que les gusta madrugar y otros que, pues, aprovechando el tiempo, queda un tiempo más en camita y por el frío también, ¿verdad? Que ahora con las lluvias, qué rico quedarse en chamarras. Pasamos a la tercera palabra y es zig-iguh. 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 Y su significado es libro. ¿Ya? ¿Todos van bien hasta el momento? Muy bien. Número tres. Ahora nos toca la número cuatro. Ahí estás pendiente, Pablito, porque cuando terminemos voy a repetir para que tú copies la primera. Y la cuatro es... ¡Talahuatl! ¡Gracias, Miss! 116. 219. 229. Y su significado es algo que les gusta ver a muchos. Yo, por ejemplo, casi no me gusta. ¿Qué en sus tiempos libres? Tele. Ah, muy bien, Samaria. Televisor. La tele. Samaria, me encanta ver televisión, entonces. Gracias. Gracias. ¿Listos? Siguiente. Uleu. Uleu. Esa palabra me recuerda a cómo era. Esa palabra como que me la dieron en primero o algo así. Sí. No sé qué. Ay, sí. Súbelo, muy bien. Uleu. Ok. Sí misma acordaba, pero no me acordaba qué significaba. Pero lo importante es que ya se vayan familiarizando con Cachiquet. Uleu. 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 Bueno, siguiente palabra es quemar. Ahorita... Esta palabra es más grande porque su significado en español pues también lo es. Yo les decía desde el principio qué herramienta estamos utilizando ahorita para recibir clases. Unos dijeron teléfono y otros computadora. Entonces, la herramienta que estamos viendo en Cachequel... ¿Tú sin computador? Computadora. ¡Lémonos! ¡Lémonos! Computadora. Y recuerden que esta es una regla ortográfica muy importante. Antes de P siempre va M. No van a escribir con N, sino que es computadora. Bueno, pasamos a la última. Recordemos que eran solo siete. Muy bien, Andrea. Ahí veo tu trabajo. Recuerden fecha, título subrayado y margen que es indispensable. La última palabra es oxal. Oxal. Y su significado. Quiero que todos vean a Sebas. ¿Qué tiene Sebas a su derecha? ¿Una puerta? ¿Una puerta? A la par. A la par. ¿De la puerta? ¿De la puerta? La cortina. No, no, no. Ah, muy bien, Adrián. Es una ventana. Entonces, oxal, su significado es ventana. Ventana. Vean ventana. Fin. Ahora listo, Pablo. Vamos a darle desde el inicio para que todos vayamos repitiendo. La primera es atal. 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 Muy bien, Andrea. Su significado, Pablito, es... Tras de mi mesa. Mesa. Bueno. El segundo. ¿Cuáles, chicos? Acat. 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 Y su significado... Acat. Silla. Silla. Muy bien. La tercera... Silla. Y significa... Libro. Libro. Muy bien. Silla. La siguiente. Silla. 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 Y su significado es... Televisor. Televisor. Quiero televisor. Después... Uleu. Uleu. Muy bien. Uleu. ¿Su significado? Vuelo. Suelo. Vuelo. Sí. Esta es la que les digo que es más extensa y su pronunciación, pues, un poquito más complicado, pero cuando los vamos repitiendo, se es más fácil. ¿Ves? Que más... I. I. Muy bien. Computadora. Computadora. ¿Verdad? Y por último... Y por último... ¿Verdad? ¿Verdad? Ventana. Ventana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que en Lengua Maya tenemos tarea para el día de hoy. Las tareas son para el día de hoy. Y... ¿Qué era el vocabulario? Pues, le diré el vocabulario, María. ¿Por qué? Ay, lo mismo, lo mismo en Lengua Maya. Porque lo hacemos con el objetivo para que ustedes se vayan familiarizando con las palabras, pronunciación y escritura, que es muy importante también, ¿verdad? Entonces, eso tienen que ser. Y siempre ilustrado. ¿Por qué? Porque me indica... Muchas veces, pues, a nosotros se nos quedan con imágenes. Entonces, por eso les pongo ilustración. Ahora, una recomendación muy importante en el conjunto del seguimiento de instrucciones. Chicos, no quiero trabajos desordenados. Fíjense que, por ejemplo, voy a decir lo siguiente. Andrea es la maestra y yo voy a ser la alumna. Andrea, ¿qué harías si yo te entregara una tarea? Este es mi cuaderno. Y tú me diste del listado 10 palabras que tengo que repetir las tres veces. Palabra uno, y la repito y la repito el dibujo. Palabra dos, repito, repito el dibujo. Todo te lo entrego en una sola página. ¿Qué me dirías tú? Imagínate, son 10 palabras. Cada una tres veces. En total, ¿cuántas serían? ¿10 por 3? 30. Sí, entonces serían 30 palabras con 10 ilustraciones en una sola página. ¿Qué me dirías tú como maestra? Que tenía que hacerlo con espacios y que con eso se llevaría más o menos unas 3, 4 páginas. Ah, muy bien, Andrea. ¿Y que lo tendría que hacer otra vez? Ay, imagínense, Andrea, más estricta que yo. No, porque yo hice tareas así de lengua maya la semana pasada y no puse a repetir. Ahora, Andrea, como maestra. O bajar puntos. O bajar puntos. Muchas gracias, Andrea, por tus recomendaciones. Las tomaré en cuenta. Vean, no fui yo. Fue Andrea la que me dio esas recomendaciones. O mandar a repetir tareas. O bajar puntos. Entonces, si ustedes quieren evitarse estas dos reglas, chicos, trabajen de manera correcta. Yo les digo, ya están en cuarto. No es porque, ah, de plano yo le caigo mal a la mis. No. Sino que es porque yo quiero ver ahí bien para ustedes formar hábitos que les van a servir para toda la vida. Porque una buena presentación no es solo para cuarto, no solo es para primaria, sino que es para toda la vida. Entonces, si dicen el cronograma repetir tres veces cada palabra, tres veces es, chicos, tres veces. He recibido vocabularios donde solo me están colocando el vocabulario que yo les di y con ilustraciones solamente. Esa no es una tarea, chicos. Aprendamos a seguir instrucciones porque es importante, ¿allaron? Bueno, vamos a jugar. Ustedes ya saben, el rey pide. Pero para no decir la reina pide, voy a decir la maestra pide. ¿Oyeron? Vamos a jugar. ¿Están listos? Por ejemplo, yo voy a decir las palabras en cachiquel. Si yo digo, la maestra pide a tal, entonces, como obviamente no pueden cargar una mesa, luego me van a mostrar con su pantalla, con la cámara. Y aquí está. Vamos a ver quién va a acumular más puntos. Les voy a anotar. No, no tenía. Esa es la vuelta para allá. ¿Vieron las otras opciones? Sí, mis. Muy bien. Solo Andrea contesta aquí. Entonces, ya. Sí, mis. También. Bueno, vamos a colocar acá el conteo de qué personas van a estar pendientes. ¿Oyeron? No. Mis, hay que mostrar el lugar. Ah, sí. Ahora, con cosas que sí puedes, por ejemplo, el libro, sí lo puedes ir a traer. Este, ¿qué más? El suelo. ¿Será que me pueden traer el suelo? No. No, entonces. No. Enfocar la pantalla al suelo. Yo voy a estar pendiente para ver quién. Ah, muy bien, Yesrel. Sí, sí, ahí tiene una opción para voltear la cámara. Sí, sí, qué bonito tiene allí decorado el piso, ¿verdad? Bueno, todos obviamente tienen que tener encendida su cámara porque si no, pues no voy a ver yo. Iniciamos. Y la primera palabra, lo que quiero, la maestra pide un talhuach. Talhuach. La maestra pide talhuach. Ceci, vamos a ver quién más. Samaria. Andrea y Andrea. ¿Qué es esto, chicas? Mejor que... ¿Qué es esto, chicas? ¿No puedo conectar con el telhuach? Televisor. Talhuach. Televisor. Muy bien. Tres chicas a la delantera. Siguiente. La maestra pide una chacat, chacat. Muy bien. Sebas y Adrián. Fueron los primeritos. Sebas, Adrián y... Andrea que se les fue agregando, pero vamos a tomar en cuenta los primeros tres. Oyer. Bueno, yo le he quedado rapidito. Se quitó del lugar y se hizo a un lado para ver la silla. La maestra pide... Vamos a ver, chicos. Listo. La maestra pide... Una... ¿Qué más? ¡Iv! ¿Qué más? ¡Iv! ¡Coloquen! Muy bien, Christopher. Muy bien, Christopher. Yo no puedo porque tengo una computadora. Estoy en una computadora. No, no pudiste. Sí, yo tampoco. Levantas la mano. No te veo por acá. Ah, ya te vi. Mira en tu reflejo. Valentina también. Christopher. Christopher y Valentina. Muy bien. Vamos bien, chicos. Siguiente. Vamos a ver... La maestra pide... La maestra pide... Un... ¡Sig y guu! ¡Sig y guu! ¡Pablo! ¿Cuál primero, Pablo? ¿Pis? Ceci, ¿qué manda? No tenía la mano. Sí, sí, yo también tenía la mano, Miss. Muy bien. Excelente. Vamos, Ángela Sofía. Vamos, vamos, vamos. Mira, esto no es para que ustedes ya se sientan en el vocabulario, ¿no? Porque yo ahorita se los estoy dando. Entonces, ¿qué están haciendo todos? Porque yo los veo y yo veo. Y cuando yo digo una palabra, ¿qué hacen? Agarro en su cuaderno unos hasta levantan su cuaderno. Y lo hacen así. Y rapidito buscan. Entonces, yo quiero ver la actitud que tengan. Porque si yo me quedo solo viéndolos, no voy a aprender. Ahora, si yo tengo, aunque la Miss no me mencionó porque fui la cuarta en mostrar los objetos, pero sí tuve la intención. Entonces, eso necesito, chicos. Que ustedes al menos tengan la intención de ver su cuaderno y de buscar los objetos. No se queden ahí sin poder, este... No solo estar viendo a sus demás compañeros, chicos, sino que trabajar todos. Porque, por medio de la práctica, pues nosotros... Me fue la luz. Ah, yo vi cuando otra vez intentaste... Pobre. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros, ya. Siguiente. Sí, estamos en actividad, ¿verdad, Israel? Solo que acaban cuando ibas a decir la palabra, todos se quedaron paralizados. Bueno, vamos a seguir. La siguiente palabra. La maestra pide que le muestren un leo. Un leo. Un leo. ¿Pero cómo? ¿Elleste? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, Miss? ¿Listo, Miss? ¿A Miss? No puedo mostrarlo todo. Muy bien. Ahorita, chicas, permítanme... A lo punto. Miss, cuando usted dijo, ule, u rápido, cambié la cámara. Muy bien. Como ya saben esta palabra, ya les fue fácil, ¿verdad? Entonces, la maestra no tiene una chatal y quiero que sus alumnos le muestren una chatal. Ahí está, Miss. Miss, ¿aquí estás? Ah, está. ¿Listo, Miss? Miss, aquí está. Vamos a ver. Miss, ahí está. Ah, muy bien. Yo creí que Valentina me mostraba un libro y no, porque tiene mantel la chatal. Valentina, ¿qué decorado tiene su mes? Su chatal. Vamos a ver. Ay, qué bonitos, chicos, cómo tienen decorado, vean. La chatal de Yes Ray. Y la maestra Piri. Y... Quiere... Ver... No sé, perdí, perdí, una pizza. Quiere una... ¡Oxac! ¡Oxac! Vamos, Sofía Valencia. ¡Listo, Miss! ¡Oxac! ¡Listo! Miss, aquí está. Ay, Andrea, qué bonita. Miss, ahí está. Ahí arriba. Ahí arriba. ¿Quién, Miss? ¿Está fijando? ¿Quién, Miss? ¡Mis! 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 La maestra. ¡Mis! La mía. Adrián, ¿no tiene? ¿Oxac? ¿Quién está, Miss? No tiene. ¡Mis! ¡Mis, ahí está! ¡Mis, ahí está! ¡Nicor! ¿Qué está? ¡Ah, está arriba! ¡El cable! Vamos a ver quién más. Samaria sí tiene, lo veo atrás. Valentina también. Sofí Gil, ¿no tienes? No, no tiene Sofí Gil. ¿Ya es? Bueno, ahorita vamos a decir. Miss, yo tenía de todo aquí en mi casa. De todo, qué bendecida. Miss, solo la computadora que es de mi hermana, pero ella la tiene en su cuarto. Eso sí, no tenía. Bueno. Yo sí tenía mi computadora. Este, les voy a decir el siguiente punteo. Ceci 5, Samaria 5, Andrea 5, Sebas 3, Andrea 2, Christopher 4, Valentina 5, Pablo 3, Yesrel 3. Porque se nos fue un momento Yesrel, ¿verdad? Entonces, chicos, ahí recuerdan hacer la tarea. Recuerden que siempre se dan. Este, me alegro cuando todos participan porque es para alguien de ustedes. Quiero, ya para finalizar la clase porque ya llegó el tiempo, quiero comentar lo siguiente. De este, la próxima semana va a ser semana de pruebas cortas. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes participen. Rebeca, por favor. ¿Cómo la semana pasada? ¿Me hizo pasada? Mira, este, las pruebas cortas, tomando en cuenta la recomendación de ustedes, el comentario que ustedes dieron de que no podría ser en la tarde, quedó hora libre. Oyeron, no va a una hora especificada, por ejemplo, comunicación y lenguaje. Ah, comunicación y lenguaje va a ser en Zoom. Oyeron, van a haber pruebas cortas en primera plataforma y las demás las vamos a hacer acá en Zoom porque va a ser exposiciones. Entonces, van a, las pruebas cortas van a quedar a tiempo libre. Es decir, ustedes deciden en qué momento las realizan. Oyeron, eso va a ser la próxima semana. El cronograma, de igual manera, ya está hecho y se les va a hacer pegar a ustedes para que puedan, pues, ver tareas nuevas. Solo las pruebas cortas porque por eso es que los primeros días de la unidad, casi todas las semanas llevaban tareas. Pero tareas solo van. Lo de, siempre caligrafía, chicos, cinco planas cuadernos, cinco planas en el libro. Entonces, necesito que en el tiempo de receso, este día, lean el libro de lectura de la página 20 a la 26 porque eso dejé de tarea el lunes. Pero como solo cuatro personas ingresaron, no, los demás no escucharon la información. Pero deben tener leída de la página 20 a la 26. Eso ha sido todo. Dentro de dos minutitos nos conectamos, chicos. Y teniendo su oportunidad. Adiós. Nos vemos dentro de dos minutos.